Hola chicos, soy Devan. Estoy bien. Esta es nuestra casa diminuta de 28 pies, la llamamos Think and Grow Tiny, construida por diminutas casas de liberación y hemos estado aquí durante 4 meses. Entra, compruébalo. Bienvenidos a nuestra pequeña casa y aquí está nuestra cocina. Así que optamos por una furia de 3 quemadores en una estufa de propano. Cocinamos todas las noches en él. Creo que a veces vamos a la barbacoa, pero la mayor parte del tiempo hacemos bistec de pescado y pollo. Tuvimos que conseguir esto por el pescado. No queremos que apeste toda la casa porque, como saben, el pescado puede volverse un poco apestoso, por lo que en realidad funciona muy bien. O el protector contra salpicaduras hexagonal que escogió Devan. Creemos que salió muy bien. Tenemos todas nuestras estanterías abiertas aquí. Decidimos hacer eso en lugar de gabinetes para que pudiera ser un poco más abierto. Así que aquí una de las siguientes cosas que realmente queríamos era un fregadero doble grande. Así que tenemos un gran fregadero de los agricultores. Es lo más profundo que podemos llegar porque muchas casas pequeñas no tienen fregaderos profundos. Y luego tenemos estas cosas geniales aquí. Por lo tanto, funciona como espacio de preparación para cortar alimentos o lavar o secar platos o lo que sea. Así que eso fue una ventaja. Luego hicimos otro gabinete superior para tener más espacio para todos nuestros platos y tazas y cosas para que no estemos agachados todo el tiempo. Y todos nuestros cajones. Ese es nuestro cajón de medicamentos. Tenemos mucho espacio de almacenamiento en todas partes y cosas geniales como esta. Entonces tenemos un bloque de carnicero y está construido sobre la basura. Así que cuando estás preparando tu comida, puedes simplemente deslizarla hacia adentro. Así que esa fue una de nuestras pequeñas características geniales que simplemente te da más espacio para tener cosas fuera del camino de esa manera. Las encimeras, optamos por unas de cuarzo. Realmente queríamos mantener todo un poco neutral. Así que elegimos mucho gris, gabinetes grises y luego todos los detalles en negro. Las vetas de cuarzo eran agradables y profundas y de algunos colores oscuros. Así que tratamos de hacer coincidir eso con nuestro protector contra salpicaduras. Es por eso que elegimos las encimeras de mármol con baldosas hexagonales y la lechada gris oscuro. Así que tratamos de unirlo todo, pero no ser demasiado colorido, así que es bueno decorar con color en su lugar. Así que aquí tenemos la escalera que va al desván. Teníamos la nevera, el microondas y nuestra pequeña tostadora incorporada. Así como almacenamiento. Así que tenemos nuestros cubiertos, mantenemos nuestras aguas y algunas cosas adicionales allí abajo, pero realmente queríamos que todas estas cosas se construyeran en las escaleras para que estuvieran un poco escondidos y alejados. Y la convierte en una cocina funcional. Así que todo gira, ponlo en el refrigerador para que funcione muy bien. Primero, tal vez pensamos en reducir el tamaño porque no tendríamos suficiente espacio en los gabinetes, pero Liberation hizo un gran trabajo al diseñar todo y hacer que tuviéramos suficiente espacio de almacenamiento. Hola chicos, esta es nuestra sala de estar. Decidimos ir con este sofá. Tiene almacenamiento debajo aquí, que es donde guardamos la mayoría de nuestras tobilleras y sábanas adicionales y cualquier cosa por el estilo en caso de que tengamos invitados. Este es Cruz. Él tiene su propia pequeña sección. Todo lo que necesita está debajo de su cama allí. Así que realmente no tenemos que preocuparnos por cosas de perros en todas partes porque básicamente todo está ahí debajo. Así que normalmente comemos nuestras cenas y básicamente todas nuestras comidas aquí. Esto en realidad se levanta y tenemos nuestra pequeña oficina aquí abajo y todas nuestras comidas podemos ver la televisión, podemos mirar hacia afuera. Las puertas son ventana del salón con las que nos encanta. Es súper acogedor. Es un montón de espacio para nosotros y el crucero realmente no necesitamos mucho más espacio que eso y esto se retira para que tengamos una cama extra básicamente de tamaño completo. Entonces, si tenemos invitados y necesitamos espacio adicional, lo sacamos incluso si solo estamos pasando el rato, nos gusta sacarlo y orgazanear un poco, pero lo suficientemente fácil. Entonces, pasando de la sala de Star UMM, tenemos nuestra escalera doble que elegimos porque tenemos algunas cajas adicionales arriba. No queríamos una escalera para cargar todo, pero ahora tenemos una gran cantidad de almacenamiento porque tenemos la escalera doble. Así que este es mi guardarropa. Básicamente, todo lo que necesito está allí, probablemente un poco y algo más, y tenemos mucho espacio de almacenamiento. Este es el tipo de vestidor de Wills, así que guardamos nuestros zapatos en ese pero tenemos mucho espacio de almacenamiento y nos gusta que podamos poner decoraciones en esta escalera adicional y todo eso y luego sube a nuestro desván de repuesto. Punto. Así que acabamos de agregar este librero hace un par de semanas. En realidad teníamos un montón de libros y estábamos cansados de guardarlos en cajas y pensamos que agregar el librero agregaría mucho color adicional porque hay mucho blanco en aquí. Entonces, estaba emocionado de tener un lugar diferente para poner mis plantas y por qué las personas no se bajan del desván cuando están durmiendo. Creo que una de las principales razones por las que queríamos ser pequeños era el estilo de vida. Solo queríamos estar más afuera y no tener que preocuparnos por limpiar la casa todo el día. Nos lleva 20 minutos limpiar toda la casa, así que nos vamos a la playa después de eso. Sí, definitivamente, definitivamente queríamos la libertad que nos da definitivamente la libertad financiera. Básicamente, podemos vivir la vida que queremos porque estamos viviendo diminutos caminando por la cocina hacia nuestro baño. Realmente queríamos una ducha grande que estuviera al lado de la cocina. Probablemente uno de nuestros mayores. Cosas que queríamos. Así que hicimos una caminata completa de 5 pies en lugar de una bañera con un marco completo de azulejos y nuestras puertas de vidrio, que nos encantan. Puedes entrar por un lado y salir por el otro y también tienes este pequeño toallero. Así que puedes sacar toallas después. Y luego, al avanzado por aquí, tenemos una lavadora y secadora de tamaño completo, lo cual fue otra gran cosa para nosotros, es que no queríamos la combinación pequeña, lavadora y secadora porque escuchamos que el tiempo de secado puede ser de unas pocas horas. Punto. Así que decidimos tenerlas de tamaño completo que se apilan. En el cual empotramos así que hay una pequeña protuberancia en la parte trasera de nuestra casa, así que no quitó espacio aquí. Realmente no cambió el diseño en absoluto, lo cual es increíble. Tenemos un inodoro estándar con descarga real en lugar de un inodoro para autocaravanas. Inodoro para vehículos recreativos. Tenemos un enchufe allá atrás para conectar un inodoro incinerador si es necesario. Entonces, si hemos decidido que queremos que se desconecte de la red y podemos hacerlo y luego tenemos la mayoría de nuestras cosas en el espejo, por lo que tenemos mucho espacio de almacenamiento allí. Eso ha sido realmente útil y hay gabinetes personalizados aquí solo con más cosas. Y luego debajo está donde nuestro calentador de agua caliente de propano bajo demanda está metido allí para que no lo veas, lo cual es realmente agradable. Está fuera del camino y es silencioso y extremadamente eficiente. Combinamos las encimeras con la cocina, el mismo cuarzo, solo para mantener la misma sensación en toda la casa y optó por detalles en negro y funciona para nosotros. Así que nos dirigimos a nuestro loft dormitorio principal donde tenemos una cama King. Originalmente estaba en contra de la cama tamaño King, pero obtuvimos un colchón de néctar que viene en una caja que es realmente genial. Lo sacas de la caja y sale, pero obviamente la cama tamaño King encaja perfectamente aquí. Todavía tenemos algo de espacio adicional al lado de nuestra cama y construimos algunos estantes muy bonitos para algunos libros más y algunas de nuestras fotos porque sentí que realmente no teníamos mucho espacio para fotos y cosas así. Ese es un toque personal muy agradable que podemos agregar en nuestras ventanas. Hasta aquí están uno de mis favoritos. Definitivamente queríamos que el ancho de ellas fuera lo suficientemente grande para que pudiéramos ver y no fueran demasiado delgadas ni nada por el estilo. Pero sí, básicamente solo queríamos tener el colchón aquí arriba. Nada más, no quería que se sintiera desordenado o algo por el estilo. Así que me alegro de haber ido con el tamaño King y ocupa la mayor parte del espacio, por lo que realmente no hay demasiado espacio para otras cosas. Así que incorporamos este almacenamiento adicional después de que obtuviéramos la casa. Necesitaba más espacio para la ropa. Así que básicamente esta es toda mi ropa. Definitivamente necesitaba algo de espacio para colgar ropa y cosas así. Básicamente enrollo toda mi ropa para tener más espacio para ella. Pero sí, nos gusta este espacio adicional y nos da más privacidad. Entonces, durante la cuarentena, en realidad teníamos nuestro propio gimnasio en casa antes de mudarnos a la casa pequeña y esta era una colchoneta que compramos para que pudiéramos estar más cómodos haciendo ejercicio en el piso y es difícil. Pero cuando se trata de la casa pequeña, el piso normal era demasiado duro para nuestras rodillas. Así que añadimos la almohadilla para que cuando estemos entrando y saliendo, sea más fácil y no tan duro para nuestras rodillas. Me he golpeado la cabeza con la viga un par de veces al hacer la cama. Aparte de eso, ambos podemos sentarnos en la cama. Así que eso realmente no es un problema. Nos encanta nuestro pequeño dormitorio aquí arriba. Así que este es el desván al otro lado de la casa, que supongo que es nuestro desván de invitados o, como pueden ver, nuestro desván de almacenamiento. A pesar de que hemos reducido el tamaño y hemos tratado de minimizar, todavía tenemos cosas a las que queremos acerarnos. Así que lo estamos usando como un almacenamiento. Pero todavía hay mucho espacio para que amigos y familiares vengan y tengan una pequeña fiesta de pijamas. Muchas de las casas diminutas que vimos solo tenían un desván y realmente queríamos ese segundo desván o almacenamiento que nos gustaba. Nos gusta la idea de tener otra buhardilla con las ventanas. Oh, así que coincidía con ambos lados de la casa. Pero sí, en realidad es solo una habitación extra. Para nosotros, la casa pequeña es como una base de operaciones, por lo que queríamos más libertad financiera. Así que básicamente dejamos la pequeña casa aquí para poder ir a cualquier otro lugar y viajar y cosas así. Remolcar esta cosa por todos lados todo el tiempo, empacar todo de nuevo, atar todo, es mucho trabajo y muy estresante. No me di cuenta de lo estresante que sería tener la pequeña casa en el camino. Es un poco raro ver tu casa yendo por la autopista como la 75. Supongo que es raro porque no se supone, no se ve bien cuando la miras. Tomé un vídeo de ellos entregándolo y el tipo pasó volando y dije, sí, esa es mi casa. Tengo miedo, sí, pero sí, estuvo bien. Mudarse no estuvo tan mal. Contratamos a una empresa porque no tenía un camión lo suficientemente grande como para remolcarla. Así que llamamos a la compañía para que venga a remolcarla por nosotros. Dijeron que se remolca muy bien. Es una casa pesada, pesa 18 libras esterlinas porque usamos material pesado. Pero se remolca bien, es fácil de configurar y todas nuestras conexiones son las mismas que las de una casa rodante como la mayoría de las casas pequeñas. Alcantarillado, agua, electricidad, los enchufes se conectan directamente. Es un servicio de 50 amperios para que podamos hacer funcionar nuestras lavadoras y secadoras y nunca tener problemas con los interruptores que se disparan o si no hay suficiente energía. Así que lo construimos en exceso, pero queríamos estar seguros. Entonces, alrededor del frente solo tenemos un pequeño tanque de propano. Por ahora, es una desconexión rápida fácil y luego nuestro mini split, que es el calor y el aire acondicionado que se escapan de este también súper eficiente. Creo que nuestra factura de electricidad es de 20 dólares en promedio y lo usamos todo el tiempo y es realmente asequible. Levantar la casa y nivelar la casa donde la necesita es realmente fácil. Tenemos puntos de apoyo en cada lado de la casa y tenemos dos en el medio y el enchufe de lengüeta. Solo hemos estado en Carolina del Norte durante unas pocas semanas, por lo que nuestro objetivo es construir la plataforma. Poner la barbacoa, tal vez un par de sillas. Una escalera real para entrar a la casa y luego tal vez algunas plantas y cosas para hacerla más hogareña. Pero ya llegaremos a eso. Todavía estamos, todavía estamos en el proceso de mudanza, así que quizás estemos establecidos en uno o dos meses, creo. Gracias chicos por venir y explorar nuestra pequeña casa con nosotros y esperamos que les ayude con su proceso de diseño o sus proyectos futuros. Y sí, realmente nos encanta mostrarles a todos nuestra casa pequeña, decirle a la gente por qué nos hicimos esto y luego, básicamente, explicar todo porque la gente siempre tiene preguntas sobre por qué lo hicimos de esa manera, por qué hicimos esto y cosas así. Y definitivamente nuestra página de Instagram muestra un poco más de eso donde profundizamos más en por qué hicimos esto y todo eso, nuestro estilo de vida y nuestra forma de pensar y... Sí. Gracias.